Bueno, lo que queremos hacer es que tenemos para presentar las actividades especiales, las dos actividades especiales del grupo canario de la Comunicación de Sexualidad Internacional de Chile de Las Palmas de Gran Canaria. Empezar después las dos actividades, como un dos del ciclo, un dos pasos comunicantes y, por otro lado, la Comunicación Especial de la Isla del México. A continuación, agarrar una presentación más precisa de él, y, por lo tanto, lo han confiado a estoginlustactivo, que será la vivenida que se denita que será sacado el próximo viernes fiel de las medias de la Valorio de Conte a la Comunicación de la Universidad de Colombia y para que se presentan la película muda del 1927. Disculpay, en esto caso, con dos dos exencias de el estado prevista, una es la directora de la Canaria que participa en ambas en ambas opocatorias en el verano hasta mañana y en la próxima es esta tarde mañana en el festival la otra es Rosa María Pintana que también participa en el ciclo de la canaria hoy justamente ha coincidido la primera en el Comité Científico de los encuentros cansancianos que se debió en el 2009 justamente esta reunión que se realizó en la minera que se realizó en el 2008 con la llegada de Corea de España también y bueno y simplemente por la mental docencia también ha habido la venta de la guerra la venta de la comunitaria el ciclo de la sociedad el ciclo de las dos y vamos a pedir que en el mes porque en toda la lenda la idea que se da toda la venta el lunes y va a estar ella pero bueno yo hablaba con ella las lunes a mañana y tengo algunas palabras para decirlo como les he dicho ambas con valores con negocios especiales de escenarios especiales auspicos especiales en el foro canario y aparte de mostrar que en la que no de la bibliografía reciente hacer coloquios especiales en los mineros de canarias como se van a presentar este año la segunda yera en formación también con la escuela de actores y con el instituto policécnico desde sus inicios tienen la voluntad también de sin rescatar el pasado audiovisual de canarias a la pareja y para ello siempre mostrando como no podría ser de otra forma pues la participación de la biblioteca canaria es la que el organismo que se caiga de veraz con la conservación y la búsqueda y el balanceo de todas las dos básicas María Canemano ha destacado y lo voy a destacar a la participación de la biblioteca con el foro canario que de una manera extensa se ha recontado en 2005 en aquel momento hicimos un sitio de documentales como otro de 1909 rodados en las palmas de Gran Canaria en la ciudad de Tenerife también hicimos en aquel año una mostra de documentales alemanes que viajaban desde Europa hasta Latinoamérica y África y a su paso de Gran Canaria y regalaban los puertos de Santa Cruz y la balanza de Gran Canaria y había decimos el filmado eso fue en el 2005 en el 2006 pues proyectamos la película en colaboración de Margarito de Gran Canaria que estamos por primera vez en 15 años en el estreno mundial absoluto la película firma de Don Almon bajo Simbana Bocanil a Cicero Masellar y que el color el autor dio Alicero Trau la primera vez en la televisión de la Unión una respuesta muy grande también del público y el año pasado el encuentro especial con bibliotecas se llevó a cabo para recalcar memorias de los cineastas nosotros un número más civilistas nominadas en Canarias de los sesenta pues entrando ya en la programación primera de la dos vasocomunicante es un ciclo que pretende varias cosas por un lado hay una frase en la que es antifículo desde el ciclo una frase muy puñuel que yo lo que vi cuando las conversaciones están atrás o marcados y dijo si debería reconocer alguna influencia sobre mi obra en la teoría la de Benito Reyes de la dos yo lo digo muy puñuel que es el director de este cine en el año lo más importante de la historia reivindicaba la versión del entrevistador o de su la persona con la que estaba se refiere en ese momento la figura del escritor Canario siempre por supuesto más universal y por una dimensión que ampliamente es reconocida como también el segundo de este escritor el español más importante de la historia la unción digamos la importante que actualmente era el caldo en la hora del libro que es lo que se presenta a despegar a través de cinco vehículos que han sido lo que van a hacer con las máquinas vinculativas por un lado las dos las dos las dos lógicamente hasta las industrias y por otro lado tres películas que nosotros vamos a divertir el caldo pero que si hay rato y divertido que evidencia en este claro de el escritor de la palma de la canaria en ella de él la ed y se arranca una película americana en 1952 con el tribunal y el terrorista escrita para la novela autobiográfica de la canaria que se ha destinto que relata la persecución para la canaria de la canaria de la canaria sin tener una relación directa es innegable de la nociencia como tipo de la primera novela que escribe el pobre cantó la sombra y el protagonista ha sido considerada hasta la animación por los héroes que le inspira a sus mujeres que viviana por ejemplo por producción una de las películas más importantes de la historia del cine a su punto de la humanidad con productora hispano-americana que era la palma de la canaria de la canaria discurre como un guadiana todas las avias de Galdós reivindicar desde el pueblo canario por supuesto que el cielo como uno de sus objetivos digamos a asociar a la imagen que se pueda tener del cine canario de mayor factor de calidad reivindicar la figura de Galdós también desde el punto de vista de la obra del Buñuel de años en el que estamos cumpliendo además 25 años desde el 25 aniversario de su muerto y como saben también que en este ciclo la personalidad le dedicó una amplia retrospectiva a Luis Buñuel y el festival de las Palmas también con este ciclo que hace este guiño a la gemerio del 25 aniversario de la muerte de Buñuel otro factor adicional que suma a esta a esta iniciativa es que por primera vez la caja museo Galdós participa en el circular internacional del cine de la Palma de la Canaria es decir que este año hay un nuevo espacio ganado para el festival que está acá como siempre Galdós la Cacayacán número 6 como todos ustedes como ustedes sabrán que además aquí de sumar los festivales es un nuevo espacio donde vamos a revisar los coloquios que vamos a tener sobre este tema y también un nuevo punto de información también del festival será un espacio también del gobierno de la Canaria para el festival sobre el tema de los coloquios pues tienen un programa a las dos y media y el lunes hay uno ahí tiene la edición del programa el jueves que está el segundo se han tocado muchos nombres y los nombres que están ahora mismo son los que han podido venir y los demás están abiertos porque este ciclo es un ciclo que pretende las primeras solicitudes las primeras muestras de interés por parte de algunos institutos soplantes y es uno de los de los objetivos también de este ciclo es que a partir del festival de las Palmas es un ciclo antepalmas festival discoteca y tiene deportistas espacios nacionales o internacionales y hay que seguir en este sentido antes ya de que haya empezado el ciclo pues a mi me ha llegado esta intención muestra de interés por por comenzar a hacer estas actividades después del festival de las Palmas nosotros tenemos más necesidad en el ciclo que en el 2008 o 2009 porque están todavía moviendo este ciclo en este sentido pues las personas que están y son las que tienen ustedes en los programas Angelino Ponte director de películas de la adaptación de de Mayanera en 1972 y en una oportunidad de la cinta del 69 vienen expertos en Galdón y en Buñuel Tienes en el Mangullón catedrático de la Universidad de Amsterdam tiene por supuesto también hemos querido tener representantes canarios que nos va a hablar sobre las relaciones entre Buñuel y Canarias especialmente y nos toca esos tres palos y él me hablaba cuando me recordaba un poco que estaba pensando esta aproximación a su participación que es la parte de la Universidad 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 sobre este asunto hay otros muchos que se han tocado bueno no muchos pero es muy importante que están las mujeres para participar más adelante por un poquito como su motivo pues no están pero ya digamos asociados a este proyecto entre ellos Vicente Sánchez Mioca Augustín Sánchez Vidal Víctor Fuentes Pedro Corea Mario Campos Carlos Garriere o por lo que hubieran cinco personas que han adaptado como directores españoles en el aspecto con una reconoción de filo internacional o directores también españoles que han adaptado para el dos a la pantalla y que asociados como en este ciclo también lo que va a permitir revalorizar si cabe aún más y poner en el que ya está presentando digamos la figura de Hino que era toda la sociedad también al cine de ello los directores todos también se han mostrado digamos y por distintos motivos o sea finalmente que pasare a Hino son que la fila para nosotros es porque no lo vamos a hacer como dijimos el lunes el lunes y el jueves pasamos y les parece sin más a la hija del mes a José Luis Castillo que quiero también que participen y que ustedes puedan tomar algún apunte de lo que les pueda decir y ahí finalmente es la primera película de tema canario de la historia está rodada en 1927 en la sala de Gran Canaria está situada en la ficción de la historia y el padre marinero de San Cristóbal y es una película porque en los primeros minutos siete minutos ocho minutos muestra una descripción al margen de la historia de su modo documental digamos antes de entrar en la cama de la palma de Gran Canaria en 1927 con imágenes que aparte de ser una película que fue en aquel videojumento rodada en un trangente importante de autores de artistas Canarias estaba en eso de lo que estaba como fue propuesto para decirla finalmente decidió que le hicieron una escena abrazó de la época de Cano Twin Monzón participó también en la película aparte de ser de actores de la época participó también José González Rivero en la cámara ustedes cuentan en el que se vean primero de Canarias porque el video de 2016 era el hombre lo cual detrás con la primera película Canarias de historia pero no de tema Canarias porque todavía es una película que no se leía pero que se aprieta de niño como si fuera Londres es una historia de efectiva la primera película de tema Canarias es la misma del mes se cumplen 80 años cuando se estrenó en el cinema royal entonces en el año se cumplen los 60 años de su estreno y como no podía ser menos teníamos que conmemorarlo que se repete voluntad insisto de revalorizar revalorizar por toda la cultura cinematográfica y audiovisual de las Islas Canarias aportando la ventana de las Islas que proporciona el festival internacional del Línea de las Palmas que era Saraya para ello vamos a tener audio de los dos grabos a las ocho y media el viernes y vamos a contar con una con una muy especial que es la presencia de José Cicacillo que está conmigo aquí desde el cenista que bueno la ola de el trabajo que ha hecho que ha realizado una grabación musical de los 55 minutos de una película para acompañar al cine mudo con Piranos en directo por primera vez les voy a leer brevemente el currículum de José Cicacillo comenzando sus estudios musicales en el Procetatorio Superior de las Palmas de Gran Canaria posteriormente ingresa a la Juega Superior de Reina Sofía en el 2000 la grita más de la Manjana Music New Disculpa a la versión del profesor Torno Vygotsky que recientemente ha grabado un disco con obras de compositoria de Andaluz desde los siglos XIX y XX para recolección del patrimonio musical hispano que edita la sociedad española de la musicología ha participado también recientemente el festival de música de Canarias con concierto y en la actualidad el libro de Frío Crono junto a los profesistas y más de la joya que lo hiciste a Carlos Rivera por lo que ha grabado además ha grabado además un disco con obras de opositores americanos para el sello y el cristal récord un telé que ha sido propuesto y cuatro categorías para los premios grandes y en eso podemos ser muy cariño muchas gracias muchas gracias de mi experiencia con la aplicación de la película, la isla de Mertri, cuando lo produjo que toca pues me manifestó un poco de sorpresa, porque es un instante que yo recalquece la propia película de Juntas y que conocía que anteriormente, un compositor de él, que es importante ser dedicado a acompañar películas públicas, entonces bueno, Hablamos sobre el tema. Y la primera, es decir, vamos a ver cómo era la reflexión de los distintos tipos de música que programamos a correr con los personajes y o las películas, o los de la hipocita. Es decir, vamos a ver cómo era su tema, si la situación también tiene la melodía de la cámara que le identifica. La dificultad viene porque en un concierto vivo nunca salió exactamente la misma. Cuando ha acompañado el libro, siempre hay pequeñas diferencias, en la que el tempo es flexista, que se va a hacer después. De alguna manera, tiene que, digamos, incorporar un poco de música, añadir, y, entonces, bueno, pues es una labor bastante intensa, porque requiere algo bastante recuerdo, y también, bueno, pues, en alguna manera, se flexiza a las condiciones de la película de la película. Bueno, pues, la película es una expresión de muchos otros editores, la mayor parte de ellos es clásico, romántico, no, 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 no. Esto es una tarea Ấ es una tarea y una intención de конфily que cree con la Link, todos los ganarios como María Rojuez, 자 tanto como F. y en muchos casos pues hay que cambiar, aceptar exciting y en esta la Gracias. ¿Cómo se recuperan las imágenes? 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 Bueno, pues hace 80 años era prácticamente una versión heroica. Entonces, también queremos, digamos, con esta proyección hacer, por supuesto, un homenaje a los científicos pioneros de la realidad de la realidad. Hola. Bueno, si no te importa, te vas a portar una cosilla, aunque hay algunas de esas cosas que son, digamos, oídos. ¿Perdón? Si, bueno, de claro, perdón, de imagínate, no, yo creo que hay, pero Gustavo Murillo, que es el enijo, que la autoctomática que la hija de su mente. pero está la casualidad que es un objetivo de interrumpir efectivamente es la suerte y eso es un poco lo que volvió a llevarlo al principio eso es que mi padre era malito porque había una serie de personas que han ido a hablar de este semana porque era niña, yo no lo digo nada, que se venía en el nuevo se organizaba en el antiguo de Llanera, su campaña, su domingo había una especie de reuniones de propósito, había gente de razón la cualquiera era el proceso por el estado de 15 años y terminó que Don Oscar Rodríguez era un actor muy entusiasmado y la reacción anterior era casi profesional y la casualidad de Ramón Díaz era uno de los que se siente por los que se siente, por los que se siente ese hombre era el líder de la familia que tenía su padre y iba por ahí con muchas personas, este Ramón Díaz era precisamente el tío que se siente a los que se siente y a los que se siente que tenía una copia de la película entonces yo vi esta película en el año 52 en un sitio que nos dice que era la calle de la película en el año 53 en el año 52 en el año 53 en el año 53 en el año 53 en el año 53 en la descripción pero siempre recuerdo que se me hizo una cosa, que el hijo que venía de mi papá, de mi papá, entonces este hombre venía el fin de semana, el fin de semana aquella época era el domingo, y el doce para mi padre aquella época era el cuadrado de Paco Hispano, y trabajaba el fin de semana era solo el domingo, trabajaban hasta el sábado, entonces era un sacrificio, que horror, pero me venía y en su luz cierto tiempo, por las generalidades que suponía, buscar también el momento, las posiciones climatológicas, etc. Y lo que sí está claro es que, como anécdota, por ejemplo, estos días le llamaba a un paciente, y la gente que vivía, y lo que yo mismo hablaba con una persona que dijo, que mi padre dice, 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 mi En este evento es desconocida, incluso sorprende que está tan desconocida para el público en general y también para la gente que está relacionada y que conoce y investiga. Mucha gente no la ha visto. Esa posibilidad de bajar en la sala sincrónica del auditorio musical, de tierno, especialmente eso, como José Luis Castillo, creo que merece la pena, la película de San Cristóbal, como está, se centra casi toda la electrónica alrededor del castillo de San Cristóbal, tal como hasta ahora, y en la zona de la playa de Callao, o bueno, lo que sigue siendo ahora, ya hay un patrón al lado y también hay un patrón al lado. En imágenes, aparte de la zona de la vega de San José, después en la zona de la plaza arena, en algún momento de la fiesta, y como les dije también, en imágenes, durante el principio de la película, se ve un recorrido de Puerto de la Luz hasta San Cristóbal, de la parte nacionalaria, en 1927, como está en una otra película, con el adicional de la película, que es el cine, que es imagen y movimiento, y cuando estamos acostumbrados a ver fotografía, puede tener una vez de fotografía, de esa época, pero cuando estamos acostumbrados a ver fotografía, puede tener una imagen y movimiento, y es que efectivamente, el regalo se está haciendo, pues la dimensión que cobra es, pues, mucho más, digamos, la emoción también del espectador. Yo les agradezco mucho su presencia, y nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.